Pues yo me voy a tomar tu agua, para que se te baje el miedito. ¿Ya hizo? Traele su agua, dice, quede un poco de agua. Agüita, ¿quiere eso? Espero que no te asuste. Así lo hubieras asustado, dice. No, ya tomo, no era gran cosa. No era gran cosa, todo fue, se miraba con eso. Así te hubieras asustado, estaría bien valida, pero como te asustó con esa mascarota fea que tiene. ¿Y si se mira fea o...? Que de verdad. Madre, todavía viene el necio, mira. O la noche de Halloween. Vaya, a ver que lo pise. Anda a buscar a ver que él te pise. ¿Qué ya pasó ya? ¿Qué ya pasó? ¿Cómo no lo asustaron a ustedes? ¿Elisa lo hubieras hecho vos mejor, Elisa? Yo le salgo a uno, pero era de ver. ¿Cómo creyó? ¿Elisa, lo hubieras hecho vos mejor? ¿Te das cosas más que le haya salido en solo a ella? ¿Qué? ¿Se va a asustar? No, usted, no se asusta. Para no asustarse, está. Mire, ve, la llame hasta asustada. ¿Te asusta la máscara, mija? ¿Qué, allá? Ahí está el... Puros viejitos, los siete genanos que salen, la bruja. ¿Qué es eso? Sí, de la... Me voy a pasar de abusivo, lo voy a robar un beso. Mira, tres dientes nomás tiene eso. Morda, me encuentro a un viernes. Aquí, vean, esas cosas. Elisa dice, mordelo en un cuento de esas narizotas. Mira, vos, dice que gran nariz sobra vos. Nariz de piocha. Y mira, aquí todavía tiene el... ¿Quién le dio la lente maravillosa? 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 Tiene, obviamente, que... Sí. No, hombre, ahí sí que se asusta uno. Para no asustarse, está uno. ¿Cómo se asusta uno, pues? Se asusta. Se asusta uno porque sin de la nada aparece... Esa máscara. ¿Qué había pasado? ¿Qué tenés vos, mija? Elisa me asustó. ¿Cómo que te asustó? ¿Cómo que te asustó? ¿Para qué ella vio mal, hombre? ¿Está toda la blanca? ¿Estás dos ahí? Ella vio mal. Ella se cajeró la lente. ¿Cómo de noche de Halloween? ¿Están contenta que estaba vos? Estaba durmiendo. Estaba pues y solo me salió con una máscara ahí. ¿No me queme? ¿No me queme? ¿Eseñale con qué me asustó? ¿Qué padre? ¿Estás, mira? Ojalá te asustaste de veras. Mira cómo te vas a curar vos también. No, lo que pasa es que, doña Estela... Lo que pasa es que, la Elisa estaba durmiendo en la cama de Isa. Y esa compró una, su máscara y con eso se asustó a la Elisa. Pero ya se le pasó. Ya, mire, ve, ahí está la máscara, ve. Ay, no, ¿por qué me asustó con eso? Mira, ve, no, mira. Es una bien fea esa manga. No, mira. Mira, mira, el mismo me la cura también. Solo, solo va a ese ratito, ya le pasó. Solo va a ese ratito, mire, claro, qué bonito se mira, pe. Ya pasó por la Elisa. ¿Cómo me asustó? Ya, yo la Elisa le nada más mire a esa mamá. ¿Qué va a hacer con él? La noche va a estar asustada y llorando. ¿Por qué? ¿Tiene gran miedo? ¿Tienes mucha miedo, Elisa? ¿Tiene gran miedo, Elisa? Ya, doy Osea, ya. ¿Tiene tanta violación ahí? Algún día me va a pasar a mí también. Ustedes van a alegrar. Ya no quiero ver que me la va a espantar con eso. La piel tan feo que se mira a él. Es una bruja. Hasta a mí me da miedo a mí darle a ese. A mí le sacarse con ella, para si la van a arrastrar, que mire. ¿Pero será que se enferma, Peña Estela? Ah, sí, sí. No se gusta, se enferma más, se ha hecho a la pared. Ah, sí. ¿Vos Elisa? ¿A vos te da miedo o salía en la oscuridad? En la oscuridad no, pero con esa máscara que el sacó ahí Ya no tengo nada, mira, ya no tengo nada ¿Y eso que empiezo a hacer la gracia? Como hoy es noche de Halloween, entonces... ¡Mira! ¡Cubrit! ¡Te hizo que los dos te han nadado! ¡Caca, caca! ¡Ya no te quiero hacer! ¡Necesito ayuda! ¡Hoy sí, literalmente, dos mujeres! ¿Mujeres? ¿Por qué ustedes a los mares? Se lo merece a Añacela por asustar a su hija. Si la tiene malo, le voy a dar yo. Es que yo soy contenta con él. Porque yo le hago las cosas buenas para no que está espanta ahí. Toma un poquito de agua. Ah, mire usted aquí, le meten un burbujón. Yo decía, yo, si usted viera, quedo como... Ya pues, yo sé que yo me lo mando así. Toma un poquito. Y él dice, toma tu agüita, dice. Ya cálmen, los nervios, Añacela. Ahí sí que uno se altera, pues. Pero ahí sí que es un sustito nomás. Piense en un poste. ¿Usted pensó en eso? En una vaca. Piense en él. En él o en poste. En cualquier cosa, menos lo que pasa acá. En vos no quiere pensarlo, porque piensa que es puro espanto. Te miras ya. Ay, mira, si me la ha sido espantada, me va a quedar de cerca de ella también. No, ya no. No, mire, ya no le hagas espantada a Estela. Lo siento que la ha mirado y la ha criado ahí. Y ahora asustada, me va a ir como si ella fuera a donde va a tener el balón. Ya no, porque ya no hay más. Sí, pues. Ya no hay más para la saca de la mía de quemar. Mejor, ¿vos la verás asustada a Elisa? Mejor la Elisa la verás asustada a Estela y no a Isa a él. Pero voy a dormir, ¿qué? Nada hace. Digo, nada hace que no vino dormida de una vez. Dije yo, pues, ya es noche de Halloween. ¿Voy a ir a Isa a él? No, sí, eso sí es cierto. Y como estaba dormida la Elisa, pues, y Isa, pues, dijo. Ya que estaba dormida, pues, me voy a poner la máscara, me voy a poner la máscara y a ver cómo reacciona a ella. Es que solo vino y se acostó, me lo hizo por eso en su cama. Bueno, ahí está, dije yo. Pero, dije yo. Mejor si se suele en tu mente, o? No, me jalo, güey, entonces. Yo me lo juro con su jalo, güey. Con su jalo. Y, chula, usted ha visto unos TikToks de que adornan allá en Estados Unidos. De que adornan su patio con estatuas de brujas y de todo. Yo vi un TikTok, una casa bien llenita de estatua de brujas, de puro diablo, estaba ahí también. Ajá. Aquí también lo vamos a hacer, pero aquí ya empezamos. Aquí ya empezamos, dice. Vos vas a ser el diablo, dice la Elisa. Te estás espantando. Ya estuvo, hombre, ya estuvo. Vámosle para afuera, mejor, aquí hace mucho, mucho calor. Ya tienes tu merecimiento. Ya estuvo, hombre, ya relájense las tres. Siéntese, ya está el hambre. ¿Te gusta la calle o los regalos? Ya estuvo, Elisa, ya estuvo. Ya, calmate, hombre. No, mejor darán su beso en la frente, pues, Elisa. Ahí se mira bien bonita, ya me la ve. ¿Así asustada? No, sino le mira asustada. No, 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 no. No, 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 no. La Elisa viene bien. Va a escuchar de que lo van a ir a la noche. Es toda la noche pasada espantada para ella. ¿Y eso? ¿Para qué te encerraste? ¿Ah? ¿Para qué te encerraste? ¿Por qué voy a las noches de Jalos? Ustedes tienen miedo que tengan la pura reata adentro. ¿Qué es cobre? Ahora voy a las telas. Ni me dio miedo, ya sé. Ni me va a casar a las cobre. ¿No sé? Relájese, cálmese, las dos fue cálmese Así que la que se fue espantada fue la Elisa y Doña Estela Y sí que no se enojaría que le espanten a su hija Obviamente en medio de la mamá Tiene para darle todo al que anda asustando Sí, la Elisa se vio que sí asustó bastante Sí, asustó Eso es lo que voy a hacer mejor que Marlo Porque hasta la nena se asustó también ¿De cuál? Con esa máscara Ah Acabas que chulo, se mira más Pues será bueno que malo No, no, no No hombre, ella jaló, ¿entendés? Como decís vos, para asustar otra vez Es que como a veces hay fiestas por aquí de noche Y salen a bailar todas las momias Y pues ahí tengo que estar ¿Y salió una aquí? Sí, salió una aquí Y salió una aquí Es menos que un finado saliera el cementerio Se la iba a llevar Se la iba a llevar Ah, doña Estela, ¿usted cómo le ha reaccionado? Doña Estela, ¿usted cómo le ha reaccionado? Doña Estela, de que usted durmiendo Y de un solo alemán le mandan con eso Que si me levantan y yo le matan Como que alguien Y de primera vez la mano Para que no se lo dice doña Estela Y no me mata ahí Le da con todo doña Estela ¿Usted la mata ahí? Cuéntale Los dos, más bien los dos Ah no, doña Estela no se le puede hacer esa clase de De, 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 de broma pues De asustarla Porque ella está más, está más lista Y ahí sí que Yo me despido Me despido después de lo que dice Feliz noche de Halloween, dice Va, entonces Adiós pues chicas Adiós